Ishida es un personaje bien infravalorado a decir verdad, y la neta es que no los culpo. Al final, Bleach destaca por el poder que poseen sus personajes, pero Ishida no es el personaje más poderoso que digamos. Pero no hay que perderlo de vista, ya que es un gran personaje que simplemente no tiene el foco que merece. Así pues, esta es mi opinión barra análisis de Bleach, Ishida Uryu, el orgullo de mi clan. Antes de comenzar con el video, les pido que se suscriban si es que este video es de su agrado. Ishida aparece por primera vez cuando Ichigo, luego de ser el Shinigami de Karakura por un tiempo, es detectado por este. Pues su energía comienza a subir muy rápidamente, y este, en un afán de no perder de vista a los Shinigamis, lo retaría a una competencia. Donde llamando a varios cientos de Hollow, verían cuál es mejor, si los Shinigamis o los Quincy. Ishida explica que los Quincy son un clan de humanos con habilidades especiales. Dichas habilidades les permiten ver a los espíritus, y junto a esto, su energía espiritual puede ser moldeada como un arco y flecha para atacar. Pero, por desgracia, menciona que él es el último de ellos. Esto debido a que hace años, los Shinigamis exterminaron a todos. Y a ver, si bien fue un exterminio, también es cierto que hay un porqué. Y es que los Quincy rompen el balance del mundo. Hagamos una explicación rápida. Los Quincy son una raza de humanos que pueden destruir a los Hollow, pero eso, destruir. Los Shinigamis, si bien es verdad que matan a los Hollow, no los exterminan. Lo que hace la Zanpakuto es separar la malicia del alma humana y devolver ésta a la sociedad de almas. De esta forma, esa alma mantiene un ciclo donde el humano muere, vuelve a la sociedad de almas, y luego vuelve a renacer. Pero los Quincy rompen eso, eliminando el alma de la persona por completo. Supuestamente, los Shinigamis intentaron razonar con ellos, pero al no llegar a un acuerdo, pues, exterminio. Pero dejando eso de lado, el enfrentamiento de Ishida e Ichigo causa todo un revuelo, pues terminan llamando a un menos grande, un Hollow gigante. Pero gracias al poder de Ichigo, lograrían superarlo. Un momento que, sin duda, es de los más chingones y de los primeros de Bleach. Con esto resuelto, Ichigo sabría que Ishida es un buen sujeto, y de hecho, se harían bastante cercanos a partir de ahí. Si bien Ishida es muy orgulloso como para aceptarlo y siempre molesta a Ichigo, la verdad es que se llevan bastante bien. Y claro, no es solo con Ichigo, también con Rukia, Sado y Orihime. Tan es así, que cuando van por Rukia, el primero en defenderla es él, algo que muchos olvidan. En el arco del rescate de Rukia, Ishida sería el único, aparte de Ichigo, en brillar. Teniendo un momentazo al enfrentar a Mayuri, el capitán del Escuadrón 12. Pues no solo lo enfrenta, sino que lo derrota. El único, aparte de Ichigo, en lograr tal hazaña. En este enfrentamiento pasan varias cosas, y es que resulta que hace años, Ishida perdió a su abuelo por culpa de un Shinigami. Pero claro, él nunca supo de quién se trataba. Pero como si se tratara del destino, resulta que ese Shinigami es Mayuri. Y en el instante en el que Ishida sabe eso... ¡Namame es el poder, hermano! Lamentablemente, luego de esto, Ishida pasaría un poco a segundo plano. Nada muy fuerte, pero pues... Demos un repaso rápido. Tras vencer a Mayuri, perdería sus poderes, entrenaría para recuperarlos, y de hecho se hace más fuerte. Ayuda en el rescate de Orihime, vence a una antigua espada, enfrenta a una espada, casi muere frente a Ichigo Bastolord, ayuda a Ichigo a pelear contra los Fulbringers, se une a Iwatch, lo traiciona, permitiendo que lo venzan, y finalmente terminaría como un doctor. Un personaje muy chingón, pero que es bastante ignorado. Al menos, hasta la saga actual. Ishida es un personaje orgulloso. Si bien no conoce la mayor parte de la historia de los Quincy, sí tiene el conocimiento suficiente como para sentir orgullo de quién es. Aunque a veces lo lleva muy al extremo, y curiosamente siempre busca maneras de zafarse de eso. Pues se supone que no debería ayudar a los Shinigami. Esto incluye a Ichigo, pero siempre encuentra cómo evitar esa regla. Al final, es su amigo. Esa es otra. Ishida es muy leal. Si bien tiene su humor y todo, la verdad es que nunca abandona a sus amigos, no importa qué. Tan es así que cuando pierde sus poderes, hace de todo, con tal de ser de ayuda a sus amigos una vez más. Ignorando incluso que no le agrada a su padre. Hablando de su pelea contra Mayuri, ¿qué pedo con lo chingón de Ishida? O sea, sí, pierde sus poderes después, pero no mames lo cabrón que lo hace. Si bien es cierto que en un principio Mayuri solo está jugando con él, una vez que Ishida sabe lo de su abuelo, ufff. Ese preciso instante en que Ishida revela el poder que puede tener absorbiendo toda la energía espiritual de las paredes y así, no mames lo padrote que se ve. Y no mames ese ataque final. Una pinche flecha, wey. Para chingarse un Bankai. O sea, no mames es un Bankai, wey. Es una puta pelea hermosa sin duda alguna. Junto a todo esto, también hay que decir que por momento su arrogancia no es su mejor virtud. Pero curiosamente le queda muy bien. Al grado de que esa arrogancia funciona para desestabilizar a sus enemigos. Esto es algo que utiliza sobre todo en las noches. Siendo arrogante con prácticamente todos los enemigos con los que se llega a enfrentar. Una de las mejores cualidades de Ishida es que es analítico. Es el único que trata siempre de tener un plan. Y es gracias a esto, que aunque no tiene un poder súper destructivo, si lo planea bien, puede causar un daño incomparable. Claro, esto le permite estar a la altura de distintos oponentes que en realidad son más fuertes que él. Sin duda, Ishida es un personaje que pasa muy desapercibido, en parte por culpa de Ichigo. Pero la verdad es que no deberían subestimarlo. Más aún, con el poder que consigue en esta nueva temporada. En conclusión, Ishida es de esos personajes que tienes que prestarle atención para poder entender lo increíble que es. Porque si solo quieres que sea un güey que reparta putazos porque sí, la neta es que sí, ese no es Ishida. Ishida es tal cual el francotirador del equipo. El que se queda más atrás, pero créeme, no quieres perderlo de vista. Al final, Ishida es metódico, es alguien que planea las cosas. No, no se avienta lo imbécil por los enemigos. Y si bien es un personaje orgulloso, al final eso no quita que sea un muy buen personaje. Además de que creo que en esta última temporada es cuando Ishida brilla como DVD. Poniéndolo simplemente como el protagonista que siempre debió haber sido. Pero bueno, eso ya será cosa de que lo juzguen ustedes mismos en lo que termina esta nueva adaptación del manga. Y pues nada, eso ha sido todo por esta ocasión. Espero este video haya sido de su agrado, que no les haya contado demasiados spoilers. Y pues nada, ya saben que si les gustó me pueden regalar un like, suscribirse si es que este video fue de su agrado. Y comentenme aquí abajo qué les parece el personaje de Ishida. A ustedes les agrada, ustedes simplemente dicen es un Sasuke más. Porque digo, tiene la voz de Sasuke a fin de cuentas. Y una historia muy similar a la de Sasuke porque de igual manera perdió a su clan y todo el pedo. Mira, todo un desmadre. Pero pues nada, comentenme ustedes qué piensan de Ishida. ¿Les agrada? ¿No les agrada? A mí me gusta, es un personaje que honestamente me agrada. Tiene grandes momentos en la serie. Y a decir verdad, es un personaje que si no hubiera estado, muchas cosas no hubieran pasado de una buena manera. Y muchos personajes hubieran muerto. Pero bueno pues, eso ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos en un próximo video. Esta misma semana, de hecho, viene el video de Astolfo este viernes. Y pues nada, nos vemos en ese video y la próxima semana. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!